Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Esta es la nueva predicción de Los Simpsons. Millones de personas en todo el mundo aman a Los Simpsons y se ha convertido en un referente de nuestra cultura popular, sí, la cultura pop, pues hace muchas referencias al pasado, al presente, pero también al futuro. Y es que se ha asegurado que Los Simpsons pueden predecir cosas que van a ocurrir, sí, se adelantan en el tiempo, principalmente sucesos en Estados Unidos. Y es que a lo largo de sus decenas de años de transmisión, y sus cientos de capítulos, se encuentran muchas predicciones. Algunas que podrían ser simplemente referenciales, y que incluso suenan muy rebuscadas, pero otras, en cambio, que realmente son alucinantes, porque sí, predicen el futuro tal cual. Como por ejemplo, que Disney iba a comprar a la Fox. Obviamente se les ha cuestionado a los creadores de Los Simpsons cómo es que logran hacer esto, adelantarse al tiempo. Y su explicación es bastante sencilla. Cada capítulo de Los Simpsons tarda un año en hacerse, incluso a veces más tiempo. Es por eso que para que estén vigentes, tienen que adelantarse a los sucesos, e intentar predecir lo que va a pasar. Obviamente no le atinan a todo, pero haciendo tantas predicciones, algunas van a terminar acertando. Ahora bien, en un video pasado, ya te había presentado que para enero del 2021, Los Simpsons habían predicho cosas terribles. Incluso la llegada del apocalipsis. Pero eso es bastante difícil que sucede. En cambio, la siguiente predicción tiene mucho más sentido. Aún así, sigue siendo muy oscura. Pero para poder entenderla, hagamos un poco de historia. Y es que hace unos años, Los Simpsons se adelantaron al futuro. Y predijeron la llegada del presidente Donald Trump a Estados Unidos. Correspondiente a la temporada 11, llamado Bar del Futuro. En ese episodio, la familia Simpson visita un casino indio. Donde Bart encuentra un brujo que adivina el futuro. De esta manera, Bart se transporta muchos años después. Exactamente al año 2030. Todo ha cambiado para Los Simpsons. Pero en especial para Lisa. Y es que la genia de Los Simpsons es la presidenta de su país. Ahora bien, cuando la vemos dirigiendo el gobierno, se dice la siguiente frase. Como saben, heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump. Como saben, heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump. Mostrando que Lisa había llegado al poder después del magnate. Y que este no había hecho bien su trabajo. Y es que se nos muestran unas gráficas con detalles sobre la crisis económica por la que atraviesa Estados Unidos. Luego de que fuera administrado por Trump. Y después de eso, Lisa da un discurso sobre los cambios y propuestas que tiene para el país. Es entonces, ¿cuál es la predicción de Los Simpsons? Bueno, como todos sabemos, actualmente quien ganó la elección es Joe Biden. Pero su vicepresidenta es Kamala Harris. Es por eso que para muchos fanáticos y seguidores de la serie, Los Simpsons están prediciendo que Biden por alguna razón no va a poder gobernar. O si lo hace, va a ser muy poco. Esto sobre todo por cuestiones de salud. Y es que Biden se convertirá en el presidente con más edad en la historia de Estados Unidos. Ya que al día de hoy tiene 77 años. Pero dentro de una semana cumplirá los 78. Como seguro sabrás, el cargo de presidente en Estados Unidos dura 4 años. Y por otra parte, hasta el 2018, la esperanza de vida en Estados Unidos era de 78.7 años. Es así que él ya está superando la esperanza de vida. Incluso en campaña, una de las más grandes críticas contra Biden era su edad. Ya que decían que estaba muy viejo. Es así que, ¿qué pasa si Biden no puede terminar la presidencia? Bueno, en la historia de Estados Unidos, Ha habido varios presidentes que no han cumplido todo su mandato por diferentes razones. Enfermedades, muertes y renuncias. Según el artículo 2, sección 1, cláusula 6 de la constitución política de Estados Unidos, En caso de que el presidente sea destituido, muera, renuncie o se encuentre incapacitado para gobernar, El puesto recaerá en el vicepresidente. Es así que si Biden no puede gobernar, sería Harris quien lo haga. Y si esto sucede, los Simpson habrán acertado. Y es que tal cual en la serie, una mujer terminaría gobernando después de Donald Trump. Obviamente que Biden no pueda gobernar, creerá una crisis en Estados Unidos. Pero aún así para muchos, Harris está bastante bien preparada y podría hacer un gran trabajo. Tal cual Lisa en los Simpson. Ahora que ya conoces esta nueva predicción, dime tú qué piensas. ¿Cuál crees que sea más viable? La que asegura que en 2021 va a llegar el apocalipsis o este, donde Harris tomará el poder. Ahora yo te pregunto, ¿crees que ya es momento en que Estados Unidos gobierne una presidenta? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Quiero leerte. Antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.